Posición de listos El objetivo de esta fase es adoptar una posición apropiada para el impulso de salida. En esta fase se realizan las siguientes acciones. El atleta levanta la cadera por encima de la altura de los hombros, realizando al unísono una toma de aire profunda. Los talones se llevan hacia atrás, ejerciendo tensión en los músculos de las pantorrillas. La rodilla de la pierna adelantada queda en un ángulo aproximado a los 90 grados. La rodilla de la pierna retrasada, entre 120 y 140 grados aproximadamente. El atleta debe adelantar el tronco, con los hombros ligeramente adelantados a las manos.